Estimado señor Borbón, sentimos comunicarle que con fecha de esta tarde, al haber sido conscientes de las causas evidentes y de cómo está el Estado con esta crisis y el paro, en esta carta relato la extinción de su contrato. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Estimado señor Borbón, ahora que ya se ha enterado de que se queda en el paro, quiero informarle con tiempo de que ha llegado el momento, sin causarle gran sorpresa, devuelva el yate de empresa y también el avión. Sin menor vacilación. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Estimado señor Borbón, según la nueva reforma, que en despidos es la norma, parece más adecuado, tal y como está el Estado. Y sin ser muy intuitivo, sin ser muy intuitivo, hacer despido objetivo, con veinte días por año, que tampoco es mal apaño. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Estimado señor Borbón, calculando el finiquito, me ha parecido infinito, al no distinguir acciones de trabajo y vacaciones. Y si no tengo efectivo para pagarle el despido, no se alarme si esto pasa, que lo pagará el fogasa. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real. Estimado señor Borbón, sé que fue buen empleado, campechano y educado, no olvidaré aquel febrero, complicado por tejero, pero aquello es el pasado y ya está algo caducado. Hay que vivir el presente, donde despiden a mucha gente. Y es que la cosa está mal, aunque ya sé que no quiere, tenemos que hacer un ere a nuestra casa real.